Salida buena para ellos, 17 a 29 años, aquí están todos en un grupo Dorsal número 54 El liderato ahora es el dorsal número 151 Rubén Marín, en cabeza de carrera, el dorsal número 58 Completando ese grupo de cuatro Ahí tenemos el liderato de Barcelona, completando ese grupo de cuatro